así las cosas 12 horas después allá al fondo sigue parqueada la cheroqui blanca cala de mi buen calla y un poquito poquito atascada y si giramos tantito vamos a encontrar aquí un pequeño tractor que nos vino auxiliar y también valió madres observamos a grúas picasco bailó también dijimos te damos ayuda de un 4x4 y valió madres también y pues aquí estamos 12 horas después haciéndole la lucha los jiperos fracasó este miércoles